Al CondeBoxeo.com, un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos y hispanohablantes Comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta, el boxeo Y para no ser tan largo este segmento voy a comentar acerca de la pelea este fin de semana 16 de enero Entre el bombardero de bronce, Deutin Welder, contra el polaco Arthur Spilka Esta pelea será por Welder defendiendo su título de la WBC Como ustedes saben, Welder tiene un récord de 35-34 knockouts No está jugando el muchacho Por otra parte, el polaco Spilka tiene un récord de 25-15 knockouts Con una pérdida frente a Brian Gini El norteamericano que acaba de perder con Luis el King Kong Ortiz Bueno, esta es una pelea en la cual yo sinceramente le doy créditos a Arthur Es muy buen boxeador Pero no tiene el alcance, la estatura, la dinámica Para poder neutralizar al explosivo de Deutin Welder Por eso veo una pelea en la cual creo que el norteamericano se va a alzar con la victoria Una vez más, creo que la victoria va a ser por Tikeo Yo, en mi opinión, no me gusta hacer triologías en el boxeo Cuando digo triología es decir, comparar una pelea o un boxeador con el otro Nunca me ha gustado decir, por ejemplo Si Arthur perdió por knockout con Gini Entonces eso quiere decir que tiene que perder por knockout contra Wilder Y viceversa Porque el boxeo es una cuestión de estilos Los estilos hacen la pelea Ahí como vimos Juan Manuel Márquez Noqueó bien fácil Después de tres peleas A Manny Pacquiao Luego vino Timothy Bradley Y trató de noquearlo de la misma forma Y no tiene nada que ver una cosa con la otra Luego vino también este muchacho Floyd Mayweather Y le dio un baile a Márquez Pero Márquez no pudo con Bradley Y así El boxeo es cuestión de estilos Y por los estilos El alcance, la explosividad de Wilder Creo que se va a alzar con la victoria Ah, otra cosa Una Estuve mirando O leyendo De deporte cubano usa Las declaraciones de Wilder En la pre-conferencia Y había un subtítulo Y había un subtítulo arriba Que encabezaba Lo que decía Wilder Y como se llama este muchacho Y el gran campeón Leí muchísimos comentarios Pero mi opinión Es que Wilder Es un muchacho Es un muchacho El cual tiene las costumbres norteamericanas De los Afroamericanos Norteamericanos Es un muchacho Es un muchacho Que cuando Da su pre-conferencia Se expresa a su nivel Al nivel De él Intelectual Pero Deja muy bien claro Su Su forma de pensar Y por eso He aquí Mi 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 conversación con ustedes Amigos cibernautas Y quiero tocar especialmente Este punto Uno de mis sueños En el boxeo Actual Profesional Es Ver A un cubano Cuando Tenga la oportunidad De dar una pre-conferencia De este cubano El que sea No importa la división No importa Raza No importa Nada Que hable Ese es uno De mis sueños Que este cubano Hable De Cuba De su vivencia De su idiosincrasia De su De su De sus oportunidades En el boxeo Profesional De sus vivencias En el boxeo Amateur A un cubano A un cubano Que hable De De aquellas estrellas Que fueron Kit Chocolate Kit Gavilán Mantequilla Nápoles Ehh Como se llama Este El feo Que le decían El feo Tremendo Boxeador También super famoso Se me olvidó el nombre De José Legrat Del mismo Teófilo Stevenson En aquella Soñada pelea Frente A Ali En los pesos Completos De De Guantánamo De La Habana De 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 la salsa Del son Del mambo De De Todas las vivencias Y la realidad Del cubano De la cual El mundo Está a la expectativa Pero nuestros Atletas No lo hacen Nuestros Nuestros atletas Tienen casi La mayoría El mismo Discurso Yo no soy De muchas palabras Yo vine aquí A ganar Ya Pero Ya En 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 este nivel No se trata Solamente De ganar Se trata De 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 darle A Los fanáticos Las cosas Que ellos Quieren Más allá De ganar Por Knockout O de ganar Por decisión Unánime Los fanáticos Quieren Escuchar La linda Historia Que tiene Cuba Por eso Siempre Hablo De este De este De este Punto En el cual Porque ahora Ahora mismo En la Conferencia De Wilder Él dio Su 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 Mensaje Y se Extendió Como Como Diez Minutos Hablando Hablando Como si fuera Un presidente Y muchos De los comentarios Ah este Tipo Ah este Lo que es un Hablador Este No pero es que Es que Hay que Hay que hablar La palabra es Importante La palabra Trasciende Y Wilder En su nivel Habla de su Hija Que tiene Problemas Médicos Habla de De su Habla de Dios Habla de Su promotora Habla de Le da Crédito A sus Oponentes Luego Se 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 hace Como decimos En Cuba Como decimos En Cuba El Alardoso Un tipo Alardoso Pero bueno Todo esto Es parte De la Mercautenia Tecnia Del negocio De 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 la Realidad De De Este Gran Deporte Que es El Boxeo Balcóndelboxeo.com Dejen Sus comentarios